Música Bueno pues somos mi esposo Fernando, mi hijo Jaciel y pues una servidora Karina Tenemos otros dos hijos más pero ellos ya trabajan, ellos no están aquí con nosotros Ya tenemos pues ya varios añitos aquí librándola y este pues algo así de nosotros El año pasado mi esposo estuvo muy enfermo de su pie, Dios hizo un milagro en su vida Estamos bien agradecidos con Dios por su pie ¿Cómo se llama su esposo? Fernando Fernando Men Este es la familia de Karina y su esposo es Fernando Y tienen varios años, como un marido Y el último año su esposo tenía un sueño de Dios que hizo un milagro en su vida Porque ya tenemos ese terrenito y más que nada ahorita en la casa donde vivimos es prestado Es de una hermana mía que ella no vive aquí en Acuña, no la prestó Vivimos pues prestado, gracias a Dios no pagamos renta pero es prestado Y pues Dios nos bendijo con ese terreno también, pues estamos muy bendecidos Y pues por eso They need a house because where they live is not theirs, it's a house of her sister And they don't pay rent but they have this property, this land And it's why they asked for casas in his property, in their property Y pues de felicidad y pues agradecidos con Dios porque pues nunca nos ha dejado Y ahorita pues yo creo el milagro más grande es el de mi esposo Y pues siempre hemos sido muy bendecidos, gracias a Dios pues estaríamos muy agradecidos por esta bendición We'll be a lot of joy and grateful with God for this blessing And they are so a blessing about God because they are together and thank you God for this gift for them God bless you She chose this family because one aunt of this family told her about this need And it's why she chose this family for a house Bueno, espiritualmente hablando, pues, que es lo que yo espero es que esta familia busque a Dios con todo su corazón, verdad, que en gratitud a lo que Dios hace, ellos, verdad, le sirvan y que vean que Dios está mostrando su amor a través de una casa Her hope on this family is that dead serve on the Lord and they can see the love of God through this build Thank you 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 Thank you